Tal vez no te vuelva a ver, yo sé Y nunca más pueda tenerte Yo buscaré entre la gente A ver si encuentro a alguien más Pero el dolor no se quitará Aún siento tu olor Que se quedó aquí en mi habitación Y viendo tu foto acepto el adiós Otro camino tomaré Cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Y cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Yo sé que un día de eso volverás A suplicarme y a pedir perdón Porque no piensas en lo que me hiciste Me rompiste el corazón Me acuerdo del día que el que tú Me dijiste al atardecer Que nuestro amor no tendría fin Siempre serías mi mujer Me acuerdo del día que el que tú Me dijiste al atardecer Que nuestro amor no tendría fin Siempre serías mi mujer Tú con el tiempo cambiando La pasión enfriando Ya no te puedo creer Tú con el tiempo cambiando La pasión enfriando Mejor vete de una vez Y cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va No es tan fácil olvidar Todo lo que hiciste ayer Día tras día pasarán Y no me arrepentiré Si te vas y regresas Ya no estaré ¿De qué vale entregarse para perder? Yo te di lo que tú no pudiste ver Y ahora no estés llamando para volver Si te vas y regresas Ya no estaré ¿De qué vale entregarse para perder? Yo te di lo que tú no pudiste ver Y ahora no estés llamando para volver Cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Y cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va N-I-C-K Niki, 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 Jam Valentino Valentino Saga White Black ¿Cómo? Dímelo cielo Tú quieras ver Dímelo yo el La Industria Inc El A-B Fénix Más 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video